A través del cristal, sigues con la mirada la nieve deslizante, como una blanca alondra pañanera envía su soplulado. Fluyente río de luz entre las cerraduras y te preguntas mientras tanto, ¿qué pasará mañana con el terco rosal plantado a tu llegada desperdigando espinas por la torre vigía? La misma torre irónica que custodia tu tiempo. A través del cristal, constatas que son los mismos copos sobre el rosal alerta los que que cayeron en el traje de harapos de Milena Yesenska y de Neus Catalá en el campo de Ravensbrück, sobre los hombros de Primo Levi en Auschwitz. Justamente, también los copos blancos que salpicaron el cabello de Jorge Semprún en Buchenwald. ¿Y comprendes entonces por qué cada mañana cuando despiertas saludas a Milena, a Neus, a Primo, a Jorge, renovando la conciencia de vivir sensaciones? Ahora lavabo, ahora vístese, ahora trabajo, ahora inmóvil, ahora toca la puerta. Que hacen nacer lazos fraternos de una emoción desesperada. A través del cristal identificas los sensores, pero el hilo del viento abre sobres lacrados, aproxima los víveres y emudecen las voces que se imponen al implacable turno. Lo mismo hace el pestillo que te expulsó hacia atrás al menor roce y hoy ensancha tu dosis de paciencia. Ocho decenios hacen que Milena, que Neus, que Jorge y Primo, trasladaban cautivos, piedras colosales. Y también, como entonces, a través del cristal, tus días transcurren en silencio, con el único fin de no inmortalizar a los verdugos. Igualmente, los copos combaten de la misma manera la humareda de Londres. Lo calculas al paso de la cámara por tu espalda un instante. La chimenea de aquellos tiempos, en lugar de cenizas humanas, expulsa aquí un hilo de apretada niebla. Segundo tras segundo. Dispensando en cuatro direcciones los hallazgos que sueñas con la misma pregunta. ¿Hace falta que Europa, después de ochenta años, ponga a prueba de nuevo la resistencia de un ser humano de cincuenta? Justamente, mientras miras la nieve, Londres vomita indiferencia. Celebrando la luz artificial para uso de menores en horario de circo. Pero una cuerda de planetas airados filtra un canal de oxígeno a través del rosal bajo las rejas de la prisión de Belmars. Aliada con los miles de insomnios que es ahora. Apuran su copa a tu salud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!